Bueno, vamos contigo Juan de Ávila, que tú estuviste por allá también, pero ya luego platicaremos de tu sondeo, que está por cierto ahí en YouTube, se los encargo el sondeo que hizo Juan de Ávila con los automovilistas en el malecón de Culiacán. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Buenos días. Yo estoy muy bien, gracias. Eso es, que bueno, yo también aquí, pues miércoles de tecnología, ¿qué nos tienes hoy? La nueva marcación a 10 dígitos. Ah, sí. Sí, esta también, yo no sé a quién se le ocurrió, pero está padre, porque ahora ya van a unificar todos los teléfonos de larga distancia y locales. Entonces, ahora todos los números de toda la República Mexicana van a ser de 10 dígitos. ¿Esto qué significa, por ejemplo, para marcar de un teléfono convencional de casa o de oficina a un celular? Ya no vas a marcar ni el 044 ni el 045. Actualmente marcas 044. Si tú estás en Culiacán y vas a marcar a un celular en Culiacán y estás marcando desde un teléfono fijo, actualmente marcas 044. Si tú estás en Culiacán y vas a marcar a un teléfono celular en Guadalajara, marcas 045. Pero, y si estás en un teléfono fijo y vas a marcar a otro teléfono fijo de otra ciudad o de otro estado, marcas 01 antes que todo. Entonces, todo eso ya se acabó. Ahora simplemente vamos a usar los tres dígitos de la clave LADA y los siete dígitos del número fijo para poder estar, pues, todos iguales. Por ejemplo, tú en WhatsApp, 667... 667... 7, perdón, 667... 796-7719. Ese ya es la misma si me marcas... Te sacaste de onda porque tú lo dices de otra manera, ¿no? Sí, y además estaba viendo en amarillo el número de la oficina que es... Ese sí es local. Sí, que por cierto, el número de tu casa a veces ni te lo sabes. Lo traes ahí en tus contactos, ¿no? Sí, el de mi casa, cuando... El de la casa de mi papá cuando era niño ahí en Guadalajara, me lo sé de memoria, yo creo que no se va a olvidar, 41, 43, 22. Hasta fácil. Sí, sí, lo uso de NIP para el banco. Pero entonces ahora vas a marcar como si marcaras de celular a celular. Así es. Con los diez dígitos. Con los diez dígitos. Sí. Que pocas personas usan teléfono en casa ya, ¿no es cierto? Sí, muy pocas personas y además todo el mundo tiene la costumbre de escribir los contactos a diez dígitos porque lo que te dan es el número de celular. Así es. Entonces, esta modalidad entra en vigor a partir del siguiente sábado, de este al que sigue, el 3 de agosto de 2019. Muy bien. A partir de ese día, así va a ser. Y está bien porque antes, por ejemplo, en Guadalajara, en Monterrey y en México, las claves dadas eran de dos números y el número era de ocho. O sea, el número local en Guadalajara es de ocho dígitos. Sí. Y ahora ya va a ser todos los diez. Todo el país. Todo el país. Diez dígitos. Así es. Entonces, para marcar de tu casa a un celular. Le vas a marcar tal. Ya no marcas ni 044 ni 045. No importa que sea local o de larga distancia. A partir del 3 de agosto. A partir del 3 de agosto, exactamente. ¿Esto tú crees que va a facilitar la comunicación o tiene algún impacto? De entrada la va a estandarizar. O sea, por lo menos la va a estandarizar. Eso es. Y no creo que cambie gran cosa. Digo, al principio a alguien se le va a ir la onda, pero en menos de una semana van a tener todo resuelto. De todas maneras, en su compañía telefónica, ustedes marcan y ahí les dan la asesoría necesaria. Y si no, pues me marcan a mí y yo les digo cómo. Les dejo mi WhatsApp con mucho gusto. Le mandan un mensaje de WhatsApp a Juan Diabila. ¿Qué es? 7796-7719. Ahora sí lo dijiste bien. Sí. Y fíjate que ahorita que estuve, estaba haciendo juegos de números entre pegando los de 3 con los de 7 para hacer... Me di cuenta que entre torpes y topes nada más hay una letra de diferencia. ¿Cuál es? Una R. Topes, torpes. Ah, dale. Pues algo tiene que ver, ¿verdad? Algo tiene que ver, volviendo a... Más chamba, los que programamos con mutadores telefónicos ya no habrá restricción de marcado y no se podrá discriminar si la marcación es a celulares. Capitán Granado, saludos. Y tiene toda la razón. Entonces ahí la gente que está programando los con mutadores, pues que pongan una cuota de reprogramación. Porque va a ser algo de chamba. Mucha. Como dice, muchas gracias. Juan, como siempre, gracias. Víctor, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos. Ahí está su columna, por cierto. Están todos los datos en luznoticias.mx, en la sección de opinión Compu Fórmula. Gracias. Una pausa, continuamos. Gracias.